Hemos recibido en el día de hoy 13,647 dosis de vacunas que corresponden al lote esperado para segunda dosis en mayores de 70 años. Nuestra recomendación es que estén atentos a las instrucciones de sus IPS y EPS para la aplicación de esta segunda dosis y cierre del esquema de vacunación en estos beneficiarios de 70 años.